Enfez todo lo que ya sabe, y vas a hacer que se enjeje ¿Qué han cobrado por gran importancia? ¿Qué han cobrado por gran importancia? ¿Qué han cobrado por gran importancia? ¿Qué hacen de fuerza, eh? No, pero ya sale bien. Cuidado ahora para arriba Aquí se regalan con las aguas de la fuente de Cuba Y el chico de todo Miau, miau Una celebración religiosa que actualmente excede con mucho ese ámbito Se ha convertido en una fiesta para compartir con los amigos y con los familiares Los primores del bolillo y del cancillo En ella viven los noches de pascua, las flores de novia, las matanzas, los movimientos de viento, las noves de sangre, el esparto, las almendras y las narrojas En ella viven los guardianes de nuestra cultura y nuestra tradición, sus géneros Que aún no es lo que creemos que sea, porque las cosas buenas llevamos mucho trabajo y tiempo a conseguirlas Pero que sin duda nos marca el camino de lo que será el año venidero Gracias a todos los que han hecho posible, a quienes la visitan y a quienes se alegren de ver en ella el reflejo de nuestra identidad central Lo que nos da sentido Es una manera que terminar, bueno, con este SME que no lo dice, pero que sí se dice Viva nuestro campo, viva nuestra mar y viva Cartagena, muchas gracias El acto homenaje a las diputaciones de Cartagena Para ello, disponemos de un panel con la localización geográfica de cada una de ellas Así pues, con homenaje a las mismas, una topografía llena con altitudes medias de 45 y 60 metros Limitando al norte con la rambla de cuya existencia y referencias, aunque muy escasa Siguiendo de vigilancia a la entrada del campo de Cartagena y en cuyo entorno Como muy bien ha dicho la Presidenta del Carnaval, aquí está el Ayuntamiento de Cartagena Pero no solo representando mi persona, la persona de esta vicealcaldesa Sino que también puede presumir la Federación del Carnaval de Cartagena De contar esta tarde con el Concejal de Seguridad y Día Pública Con la Concejala de Turismo, que bien sabe también lo que os cuesta a vosotros Y está ahí codo a codo trabajando con la Federación Y por último, y no por ello menos importante, con el Concejal de Festejo ...espaquineto y Concepción Al ser cuestas empinadas que bajaban del monte de la Concepción Cuando habían lluvias, los vecinos de la plaza de San Ginés Se quejaban al Ayuntamiento San Fernando, San Diego, San Cristóbal, San Leandro, San Crispín O la calle Cuatro Santos Pero parece... ...que en el exceso de tu amor Nos procuraste el remedio de la salvación y de la vida en el árbol Que Jesús mereció con su pasión Que en la cruz den muerte a sus pecados El Señor esté con vosotros Pues me asaltó la siguiente pregunta ¿Seré yo la persona indicada para hablar de San Ginés Nada más y nada menos que en Cartagena? Tierra donde el Santo desempeñó en su misión Tierra en el que él mismo pisó Rodeado de sus gentes para cumplir con el designio divino ...y ayudarte en tu generalidad en la vida Por eso, creo que los cartagenaeros son gente con suerte Es decir, unos privilegiados Pienso en ocupar su muerto Quizá yo estoy impuesto Aprovechar su descuido Es decir, al profundo Oír ...yθεle foto Ay, me ha s República Tierra en la Franca Tierra en la Franca donita ...be sus ganas Tierra en la full Tierra en la Sol Tierra en la Esqueles ¡Gracias! 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 ¡Gracias por no abandonarles tres mil años! En los que ha habido momentos difíciles, muy duros, muy tristes. Y nuestros bailes cartageneros, como lo hemos podido hacer, en la excepción que acaba de terminar en este magnífico escenario, gracias a un magnífico trabajo en investigación y con ventridos ensayos de este maravilloso grupo cosmológico Ciudad de Cartagena de la Palma. En el sentido tan difícil, es otra de nuestras señas de identidad que debemos de mantener y que debemos disfrutar. A todos los que luchan por nuestro patrimonio, material e inmaterial, Gracias con todo mi corazón. Gracias con todo mi corazón. Gracias con todo mi corazón. Gracias con todo mi corazón.